Este domingo al mediodía, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas inauguró nuevos semáforos sobre dos cruces con un amplio historial de accidentes. Se trata de obras que corresponden a una iniciativa municipal que tuvo una inversión total de alrededor de 230 millones de pesos. De esta manera, las nuevas señales de control de tráfico vehicular comenzaron a funcionar durante la jornada dominical sobre las intersecciones de Avenida Manuel Bulnes con calle Francisco Bilbao y Avenida España con Capitán Guillermo. A partir de lo anterior, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, afirmó que los equipos fueron instalados en intersecciones cruciales para la ciudad. Una de las esquinas más complicadas justamente de nuestra ciudad es esta, junto con Bilbao, con Bulnes, que ahora hoy, desde hoy, estamos con los semáforos funcionando. Por tanto, le pedimos a nuestros vecinos que tengan ojo finalmente porque estamos con los semáforos sin ningún problema. Y es parte de una inversión que es 100% municipal entre ambas esquinas. Fueron 233 millones de pesos, lo que va a significar que hoy tengamos en este lugar un cruce más seguro. Pero todo este esfuerzo de inversión por parte de la municipalidad que se suma a lo de transporte con seis esquinas más, tiene que ir también con algo que es fundamental, que los conductores respeten la ley de tránsito y también los peatones. Este es un nuevo cruce. Si ustedes se dan cuenta que también tienen las luces para los peatones, por tanto, le pedimos que tengan respeto. Ustedes saben, nuestra ciudad es una de las que tiene más accidentes de tránsito de todo Chile y esto colabora para que sea más seguro. Dos cruces que, ante el análisis de factibilidad del Departamento Local de Tránsito, lograron tener especial priorización luego de registrarse en ambos lugares siniestros con resultados de personas fallecidas. Es así como estas implementaciones vienen a modificar la regulación de cruces que están normados por señales de pare y seda al paso. Respecto a esto último, Marcel Bermúdez, director de tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas, afirmó que es un proceso que lleva tiempo. Es un proceso que lleva bastante tiempo. Se comenzó con unos estudios en el año 2017-2018, donde han habido varios estudios donde se han analizado los puntos críticos de la ciudad. Y dentro de estos puntos, ya hace mucho tiempo, principalmente por siniestros que han ocurrido en estos dos puntos al menos, y en los seis y otros que está trabajando también Transporte, se vio la prioridad de que debíamos hacerlos con mayor velocidad. Por lo tanto, nosotros también como Municipalidad, siendo que esto también dependía de varios convenios que tiene el mismo Gobierno Regional, con el Servio, con Transporte, nosotros como Municipalidad hicimos los esfuerzos para poder hacer la construcción de estos semáforos. Y finalmente ya están inaugurados, y la parte técnica aquí en este caso coincidió en todos los aspectos. Recordemos que los semáforos se justifican a través de los flujos vehiculares, a través también del conflicto vehículo peatón y la cantidad de siniestros y fallecidos en la zona. Entonces, en este caso, ya estábamos cumpliendo con casi todos los criterios para la instalación de semáforos. La construcción e instalación de los dispositivos fueron ejecutados por la empresa de ingeniería Scamet, bajo 119 días de trabajo y cuentan con un periodo de garantía de 48 meses, es decir, hasta el 8 de junio del 2027. Gracias.